¿Cuánto pesa un camión y cuánto puede cargar? Bueno, en un trailer sería jalar, o sea remolcar, porque es diferente jalar a cargar. Les voy a hablar sobre los pesos de las cajas y del camión, lo permitido en peso por cada eje y que vamos a tener camiones con más ejes, para que así se den cuenta cuánto es el peso que cargan o jalan. Es un tema muy complejo ya que voy a poner como ejemplo los pesos permitidos en Estados Unidos, y si son de otro país como en México, pues solamente ponen pesos y dimensiones del país que sean, y ahí les tienen que aparecer todas las regulaciones en su país, que en México, bueno, pues sería la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Aunque bueno, en México y algunos otros países no respetan los pesos, y por eso es que dañan tanto las carreteras por el sobrepeso, porque hay mucha corrupción. Y en Estados Unidos es muy diferente ya que cada estado tiene diferentes leyes de peso, y se tienen que respetar. Unos pueden cargar más, otros pueden cargar menos, entonces va a ser diferente al país de donde seas tú, o tal vez parecido, pero es para que se den una idea más o menos. No soy un experto en el tema sobre los pesos de todos los camiones, ya que hay muchos tipos de trailers con diferentes pesos, y depende qué es lo que van a cargar. Y más si son para exceso de dimensiones, siempre cargan mucho peso, entonces lo que quiero es darles algunos ejemplos de pesos, para que así se den una idea. El peso va a depender de cada marca de camión, el peso del motor, si el camión tiene camarote grande, diferenciales de más libras, porque también existen camiones que tienen solo un eje atrás, como para hacer maniobras, y son muy pequeños. Algunos no cuentan con camarote, unos tienen el chasis más largo, más corto, depende para qué lo ocupen. No sé cómo le digan en su país a estos camiones que son de un eje, en Estados Unidos le dicen Daycap, que sería más o menos traducido cabina de día, y en México pues tienen muchos nombres, así que díganme cómo les dicen a estos camiones en su país, que solo cuentan con un eje atrás. Por ejemplo, ya les hablé sobre el trabajo donde manejaba un side dump, y enseñé el camión Mack, si no lo han visto, aquí abajo se los dejo, en los comentarios y en la descripción. Ese camión pues no tenía camarote, porque eran viajes locales, y a veces si salíamos fuera, pues pagaban hotel, que para uno como chofer está mejor, porque te bañas y todo tienes a la mano más a gusto. Y así podía cargar más el camión, porque pagan por peso, entre más cargues, pues más te pagan. Así que o cargas más para que te paguen más y pagar hotel, o no cargar mucho para no pagar hotel, y tener camión con camarote. Ya que iba a depender de la empresa, si es que no hace muchos viajes largos, pues no les conviene comprar un camión con camarote. Entonces ahorita vamos a ver por qué los camiones deben de tener mucho más llantas, pues obviamente es para la distribución del peso, y vamos a ver todo lo que pueden cargar cada eje. Vamos a poner de ejemplo este camión fotón, ya lo he mostrado en otro video, si no lo han visto aquí abajo se los dejo en los comentarios. Este camión tiene 460 caballos de fuerza, y aquí están los pesos de este camión. Peso vehicular, 9 toneladas. El puro tractocamión, 9 toneladas. Y puede arrastrar 46 toneladas. Estamos hablando de un total de 55 toneladas, cuando ya está cargado con su trailer remolque, que entras a la báscula, no debes de pasar de ese peso. Que bueno, en México pues eso no les importa. Dicen puede con 55 métele 10 más. Y después tenemos ese mismo camión, pero con su versión más poderosa, de 560 caballos de fuerza. 100 caballos de fuerza más. Y el peso vehicular son 9.5 toneladas, ya subió 500 kilos. Y 9 toneladas serían alrededor de casi 20.000 libras. Entonces este pues pesa un poco más, 500 kilos. Que serían en libras 20.943. 9.5 toneladas. Y el anterior camión, que eran 55 toneladas en total, serían en libras 121.000 libras. Este camión, el de 560 caballos de fuerza, puede arrastrar 65.5 toneladas. Ya con todo el peso en total, serían 75 toneladas. 75 toneladas a libras serían 165.000 libras. Para redondear. Que pues ya este camión sería pues para un doble remolque, el de 560 caballos de fuerza. Y ahorita vamos a ver las regulaciones, porque no porque tu camión te diga puedes jalar 60, 70 toneladas, pues vas a poder circular libre. Porque para eso hay leyes que por tanto peso, vas a necesitar más ejes para distribuir el peso y no vayas a dañar la carretera. Ahora vamos a ver aquí una tarjeta de circulación. Bueno, la parte de arriba pues es la calle y todo esto para la empresa. Más abajo, el peso vehicular. O sea, el del puro tractocamión pesa 9 toneladas. Número de ejes 3, las llantas de dirección y atrás dos ejes, serían los tres ejes. Número de llantas 10 en total. Capacidad pues de litros. Lo alto son 4 metros de alto y de ancho 2.42 metros. De largo 8.20 metros, el puro tractocamión. Toneladas dice que 15. Aquí debe de estar mal, se me hace muy pocas. Si vieron el camión anterior pues arrastraba más. Entonces, pues los camiones van a pesar entre 8 toneladas a tal vez 10 toneladas, 11 depende. Ahora vamos a ver pues los tipos de trailer. Porque hay contenedores, solamente es la plataforma y de arriba ponen los contenedores. Hay plataformas, hay caja seca. Entonces de trailers pues vamos a tener muchos trailers. Diferentes pesos, más largos, más cortos, depende de lo que va a remolcar. Ejes más separados como esta plataforma. Aquí para los portacontenedores. Y también acá tenemos otro, me parece que es también para contenedor. Pero si se fijan, este tiene los ejes más juntos. Aquí tenemos otro pues con 3 ejes. Como les dije, pues esto ya va a depender. Que a estos ejes cuando están así se le llama eje tándem. Ahorita lo vamos a ver. Y aquí están pues todas las especificaciones de los pesos. Cuánto puede cargar. El ancho, lo largo, todo. Y aquí una foto de la placa de especificaciones de esta caja. Esta es una caja seca. Estas dos son caja seca. Nada más que no sé si tienen termo. Ya que la diferencia es que esta pesa en total 7 toneladas. Que son 15.000 libras. Y esta pesa 9 toneladas. Y en libras 15.000. Vamos a ver los datos de esta caja. Uno aquí pues la fecha de cuando se fabricó. Y aquí lo que es GWR. Es el peso total ya con la mercancía y todo de lo que soporta. Aquí en internet dice que es el peso bruto vehicular. Gross Vehicle Weight Rating. Este representa el peso máximo del vehículo. Y que puede transportar cuando está totalmente cargado. Es todo lo que puede cargar. Que vendrían siendo 36 toneladas. Y en libras 80.000 libras. Aquí las especificaciones. De largo 16.2 metros 53 pies. Ancho 2.6 metros 8.5 pies. Altura 4.13 metros 13.55 pies. La tara vehicular. O sea el peso en total de vacío. 8.900 que son pues 9 toneladas. Libras 15.000. Vámonos ahora a los ejes. Pues tiene dos ejes. Que este pues los dos serían como le llaman el eje tándem. Que bueno el eje tándem sería pues la mancuerna. O sea el par de ejes. No sé cómo le llamen en su país. Este sería un eje tándem. Y aquí tenemos otras letras que es G-A-W-R. El eje de adelante y eje trasero. Que esto vamos a traducirlo. Dice aquí que es el valor especificado por el fabricante. Como el peso máximo permitido. Colocado sobre un eje. De un vehículo cuando está totalmente equipado. Incluida la carga útil. Los líquidos y los ocupantes. O sea que cada eje va a aguantar 9.900 kilos. Que serían 10 toneladas por eje. 10 y 10 20 en libras. 22.000 libras cada eje. Entonces dice aquí que puede cargar 36 toneladas. Pero los ejes nos dice que son 10 toneladas y 10 toneladas. 20 contra 36. Aquí es pues donde todos pensarían que le hace falta un eje. Para que así pues pueda al menos con 30. Esto sería porque las 36 toneladas. No van a estar justamente en los ejes de atrás. Sino que se va a distribuir el peso. Mitad y mitad. 18 y 18. Los ejes del tracto van a cargar la mitad. Y los ejes de atrás van a cargar la otra mitad. Por eso serían 18 toneladas adelante y 18 atrás. Entonces está bien para cada eje. Y si no respetan el peso que el fabricante indica en el trailer. Lo que va a pasar es que se va a doblar. Porque tiene mucho peso en medio. Por eso es que se debe de distribuir bien el peso. Y para eso ayudarte con los ejes. Mover el eje más adelante. Si es que vas muy cargado. Ahora las leyes en Estados Unidos. Como ya les había dicho. No importa que el camión pueda cargar tanto. En Estados Unidos no puedes pasar más de 80.000 libras. En total de todo el camión. Claro que se puede. Con ciertos permisos. O depende del estado. Pero son 80.000 libras. Las llantas de adelante. 6.000 por llanta. Serían 12.000 libras. El eje tándem de atrás del tractocamión. Serían 34.000 libras. 4.250 libras por llanta. 12.000 libras. Serían 5.4 toneladas. Para el eje de adelante. 34.000 libras. Serían 15.4 toneladas. Para los ejes tándem. Y para el eje tándem del trailer. O sea del remolque. También 34.000 libras. Entonces si lo sumamos. 34.000 más 34.000. 68.000 y 12.000. Nos da las 80.000 libras en total. Que para redondear. Serían 15 toneladas por cada eje tándem. Y otros 5 del eje de adelante. Entonces serían 30 toneladas. Y 5.000 35 aproximadamente. De 35 a 36. 36 toneladas. Que no puedes exceder. Con todo el peso total del camión. Pero nos vamos aquí en internet. Todos los estados. Y los límites permitidos. Y hay mucha diferencia. Miren. En Georgia son 80.000 libras. El eje de adelante. Puede cargar 20.000 libras. El tándem 34.000 libras. Para que nos dé. Las 80.000 libras. O sea que aquí igual. No importa que tu eje. Cargue 20.000 libras. Si la ley. Pues solamente te permite 12. Pero digamos. Que te da un margen más. Es bueno esto. Porque en alguna báscula. Si pasas de las 12.000 libras. Pues no vas a tener problema. Porque estás en 20.000 libras. Y por ejemplo. Aquí en este. T800. En las especificaciones de la página. Dice que puedes tener. Diferenciales traseros. Y delanteros. Con diferentes pesos. Por ejemplo. En opciones del eje delantero. En marca Dana. Tenemos desde 12 libras. Hasta 22 libras. 22.000 libras. Meritor. Desde 12.000. Hasta 20.000. Y Packard 20.000. O sea que las más poderosas. Sería Dana. En el eje de adelante. Para el eje trasero. Vamos a tener Dana. Desde 40.000. Hasta 52.000 libras. En el eje tandem. El eje de atrás. Meritor. De 40.52. Y Packard. De 40.000 libras. Entonces. Si tú tienes en un eje delantero. 22.000 libras. Pues no te va a servir de mucho. Estos ejes. Que ya tienen muchas libras. Pues es casi para. Los de exceso de dimensiones. Que tienen todos sus permisos. Y que si les va a ayudar mucho. Para que aguanten más peso. Pero aún así. Si por ejemplo. Tú tienes un eje trasero. De 52.000 libras. En el eje tandem. Pero por ley. Solamente te permiten 34.000 libras. Pues eso no te va a servir. Como les digo. Si podría servir. Pero si vas a cargar mucho peso. Más que nada. Pues para que el camión pueda. Pero aún así. Le tendrías que agregar más ejes. Porque la ley. No te lo está permitiendo. Y por ejemplo. En este camión. T680. En el eje delantero. Pues ya nada más. Nos permite. Meritor y Dana. De 12.000 a 14.000. Entonces. Pues este camión. No le serviría. Si es que van a cargar mucho peso. Aunque a veces. Si tú les marcas. Pues te pueden modificar todo. Entonces. Ahora otro ejemplo. Nos vamos a Florida. Que te permite. 147.000 libras. Y de este lado derecho. Nos indica. Las carreteras. Que en Estados Unidos. Sería la interestatal. Que sería el highway. Y pues los números de carretera. En los cuales puedes. Entonces. Si estamos en Florida. Con 147.000 libras. El eje frontal. Nos lo dejan. En 22.000 libras. Y el tándem. En 44.000 libras. Entonces. Si tú tienes unos diferenciales. De más de 34.000 libras. Pues aquí sí. Te van a permitir usarlos. Porque la ley lo permite. ¿Qué es lo que hacen muchas empresas? Pues como todos los estados. Tienen diferentes libras. Y todo eso. Y a veces. También hay estados. Que si vas hacia el sur. Puedes cargar tanto. Y si vas hacia el norte. Tanto. Que al este. Que al oeste. Entonces. Tienes que tener muchos permisos. Una vez me tocó. En una compañía. Bueno. En varias. En el que pues tienes. Casi cuatro estados alrededor. Y debes de traer muchos permisos. Por ejemplo. Si te paraba el sheriff. El trooper. O lo que sea. Incluso en la báscula. Eran muchos permisos. Porque aparte. Pues se le agregaba otro eje. Como pueden ver aquí. En esta foto. Pues estaba el eje tándem. Y aparte. Se le agregaba otro eje atrás. Como también. En el tractocamión. Pues tiene su eje tándem. Y aparte. Otro pusher. O tag. Como no sé cómo le llamen. Para distribuir más el peso. Entonces necesitas permisos. Para eso. Para poder cargar más. Entonces si se dificulta mucho. También veías camiones. En otros estados. Doble remolque. Y miren la cantidad de llantas que tiene. Pura llanta sencilla. El dolly de cuatro llantas. Y aparte. Aquí tiene su pusher. Esto pues para distribuir mejor el peso. Y también para frenar más rápido. Entonces. Pues todas las llantas. Tienen su roto chamber. O chamber. Depende. Pero pues así frenan más rápido. Y es que la ley lo marca así. Por eso es que muchas empresas. Lo que hacen. Es para evitarse de problemas. Y por ejemplo. Sales de California. O para esos transfers. Salen de Tijuana. Cruzan a California. Y de California. No sé. Se van hasta. Chicago. Nueva York. Van a pasar por muchos estados. Y para no tener problema con esto. Pues solamente no exceden las 80 mil libras. Porque las 80 mil libras. No van a tener problema. En ningún estado. Se evitan de tanto papeleo. Que permiso para esto. O que te paren en la báscula. Y que a veces. Pues. Te multan por eso. Según tengo entendido. Es un dólar. Por cada libra que te pases. Imagínate. Si te pasas por 10 mil libras. 10 mil dólares. No sé si esto sea verdad. Entonces. Hay varias leyes. Y aparte de esto. Si ustedes buscan por el estado. Por ejemplo. Aquí. South Dakota. O sea. Pues Dakota del Sur. Para ese estado. Aquí nos dice. Que el eje de adelante. Pues es 20 mil. El tándem. Que ya les había dicho el doble. 34 mil. Y el. Tridem. Que aquí dice. Tridem. 42 mil. Que ya sería. Tres ejes. Que sería aquí en este ejemplo. La llanta de adelante. 20 mil. El tándem del tracto. 34 mil. En este estado. Claro. Y el. Tridem. Que también. Pues le pueden decir. Tridem. Ya te permite. 42 mil libras. En ese estado. Ahora. Si ustedes tienen. Un eje. Este eje de atrás. Es un eje tándem. Pero no se considera. Tridem. Porque la llanta de atrás. Está separada. Tengo entendido eso. No estoy muy seguro. Porque deben de tener. La misma distancia. Como pueden ver aquí. En esta foto. Tenemos el tándem. El tridem. Pero como esta llanta. Está más separada. Del tridem. Lo nombran. Como el quad axle. O sea. La cuarta llanta. Pero si este tuviera. El mismo espacio. De aquí. Entraría. A la nomenclatura. De los tándem. Tandem. Tridem. Y aquí. Pues no sé. Como se diga el cuarto. Pero sería. Como un cuarto tándem. Y así en cada estado. Por ejemplo. Aquí estamos. En el estado de Colorado. 20 mil. 36 mil. Y lo máximo. Pues 80 mil. Y aquí dice. Sujeto. A la fórmula. Del puente. A la fórmula. Federal del puente. Por eso. Cada estado. Pues tiene sus reglas. Y aquí está. La fórmula. Del puente. Del bridge. Para calcular. Y también. Nos menciona. Que en las interestatales. 80 mil. Pero si tú no circulas. En las que no son. Interestatales. Te dan. Hasta 85 mil libras. Que ya no sería. El highway. Sería como. Los frontage. Que le llaman. En Estados Unidos. O sea. Que no sean. Interestatales. Y aquí tenemos. Esto dice. Que es en Utah. El single. 20 mil. Tandem. 34 mil. Y el tridem. El tritandem. Dice que debes. De ver la fórmula. Del puente. Del bridge. Y bueno. Es que esto. En fórmulas. Pues la verdad. Es que es muy complicado. Yo siempre he sido malo. Para las fórmulas. Pero aquí. Como pueden ver. Un trailer. Un tractocamión. Con 80 mil libras. Aquí se ve. Que el puente. No se dobla. Porque como es largo. El peso está mejor distribuido. Pero un. Un tortón. Un rabón. Como le dicen. En Estados Unidos. Los straight truck. Como son más cortos. Todo el peso. Está más distribuido ahí. Entonces deben de tener. Más ejes. Y aquí como pueden ver. Pues se ve que se dobla. Entonces aquí. Se tendrían que aplicar. Muchos permisos. Para todo este peso. Y también hay estados. En donde te dicen. Que si tú tienes. El eje. Tandem. Del trailer. Recorrido. Más a la. Más hacia atrás. También te pueden multar. Hay leyes también. Que te dicen. Aquí debes de circular. Con el eje. Hasta 40 pies. Si tú pasas de 40 pies. Esto pues empieza a contar. Desde enfrente de la caja. Por ejemplo. En la de 53 pies. Debes de empezar a contar. Lo que son los pies. Para que también. No te pases de esto. Que esto ya lo hablaré. En otro video. Sobre pues. Como mover el eje. Hacia adelante. Y hacia atrás. También. Para que te dé bien el peso. Porque a veces. Puedes tener mucho peso. En el tandem. Del tracto camión. Y el tandem. De atrás del trailer. Puede estar. Con poco peso. Entonces te pueden multar. Porque estás excediendo. Las 34 mil libras. Por ejemplo. Que atrás trajeras. 38 mil libras. Te estás pasando. Por 4 mil libras. Y que en el. Tandem de adelante. Del tracto camión. Trajeras 30. Ahí es donde puedes recorrer. Los ejes. Para que no te pases. De este peso. Y no te vayan a multar. Entonces. Para pues los Thor Tom. Como este. Pues siempre traen esta llanta. Ya que estás cargado. La bajas. Para que se distribuya el peso. Todos estos pesos. De cada eje. Siempre van a venir pegados. En la puerta de su camión. A menos que se hayan modificado. Pero lo van a poder ver. Por ejemplo. Aquí. El peso máximo. 80 mil libras. Y aquí el primer eje. Puede con 19 mil. El segundo. Bueno. Es que aquí lo marcan. Como front. Y luego primero o segundo. Entonces aquí todos los ejes. Te van marcando. Cuanto pueden. Bueno. Hay camiones que tal vez. No tengan estas etiquetas. Y aquí abajo en la descripción. Y en los comentarios. Les dejo el video. Sobre cómo recurrir los ejes. O sea. El tándem. El y tres de cintador. Naciones no. T Necesit. Léstimos. Léstimos. Gracias.